Efectivamente, digamos, la ordenanza de los mercados, plazas y plataformas de la ciudad es un instrumento legal que la hemos venido trabajando desde hace dos años, conjuntamente en la Comisión de Servicios Públicos y la Dirección de Mercados, en donde ha habido una amplia participación, digamos, de varios sectores. Una vez que nosotros concluimos, vuelvo y repito, el borrador de la ordenanza, hicimos la entrega a todos los comerciantes de las diferentes plazas y plataformas de la ciudad hace unos cinco meses probablemente. Les hicimos llegar de manera física y de manera digital para empezar la construcción de esta ordenanza de una manera ampliamente participativa. Hemos visitado todos los mercados, plazas y plataformas de la ciudad. Les hemos entregado la ordenanza físicamente. Prácticamente les hemos puesto un buzón de observaciones y de sugerencias en todos los mercados de aquí de la ciudad, como por ejemplo el 9 de octubre, el 10 de agosto, el 3 de noviembre, el 12 de abril, el 27 de febrero, el arenal. Es decir, hemos buscado la amplia participación de todos los sectores. Y una vez que les entregamos la ordenanza, una vez que les establecimos el buzón de observaciones y de sugerencias, hemos empezado el proceso de construcción y recibir estas observaciones muy legítimas de nuestros compañeros comerciantes de los diferentes mercados de la ciudad. Hace días atrás estuvimos en el Salón de la Ciudad, donde varios comerciantes de las diferentes asociaciones nos hicieron llegar algunas observaciones y algunas inquietudes muy puntuales respecto a esta ordenanza. ¿Qué es lo que se viene? Estimado Isaac, nosotros le hemos comprometido al alcalde de la ciudad hace días atrás, una vez que concluye el proceso de socialización, en donde vamos a tener la comisión amplia con todos los compañeros concejales y con todos los comerciantes quienes deseen acudir a esa comisión. Y una vez que se realicen los cambios y los aportes pertinentes, lo entregaremos ya al señor alcalde de la ciudad para que sea considerado y puesto a discusión en el Consejo Cantonal. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Es indudablemente mayores derechos, digamos, a nuestros compañeros y amigos comerciantes de los diferentes mercados, darle capacidad y autonomía administrativa al director de mercados para que pueda realizar las diferentes adecuaciones que demandan los diferentes mercados, plazas y plataformas de la ciudad, darle mayor dinamismo, digamos. De la misma manera estamos planteando que actualmente la ordenanza de la EMO permite que los ingresos de los diferentes parqueaderos que tienen los mercados, los ingresos de los parqueaderos que utilizan las damas de casa, que utilizan los diferentes mercados, plazas y plataformas de la ciudad, no va destinado, digamos, a la dirección de mercados, va destinado a la empresa EMOF, que nosotros consideramos que tienen demasía, digamos, los ingresos con tantos radares que nos han puesto, que es lo que estamos planteando, es que esos recursos, esos ingresos, vayan destinados a la dirección de mercados, darle capacidad, autonomía financiera y de decisión al director de mercados de turno, digamos, quien esté.